¡Esto es loco! Hasta luego te voy a parar. ¿Qué atrevelo? ¿Aquí estamos las cosas? ¿No te pasa? ¿No te pasa? No, si no, no vas a pasar. No, espera pues. ¿Cuándo te vas a meter? No, no, no te pasa nada. No, es que ya llegan. No, no lo tiran. ¡Ahí voy yo! ¡Ya pueden pasar! ¡Ahí voy yo! ¡Qué rico! ¡Cibate de una vez Nayeli! Yo aún no lo voy ahora. ¡No fue con un lazo! ¿Qué Nayeli? ¿Qué quieres pasar? ¿Con un lazo sí? Aquí vea. ¡Ajá! Solo tiran aquí. La misma agua te va, te va. Yo te voy a agarrar. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Bien! ¡No puede! ¡El chamoy! ¡Allá está el chamoy! ¡Jéssica, ¿qué es el chamoy? ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡No puede! ¡Oh! ¡Histos! ¡Quier! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Vamos a ver el video! ¿Qué vamos a hacer? El día de hoy les vamos a enseñar ¡Ahora les voy a enseñar! ¡Oh, no se mate el gusano! ¡Se levantan las narojas! ¡Miren, hay unos peludos! ¡Ay, qué rico! ¡Es con las calpas! ¡Calpas de ellos! ¡Uf! ¡A mí me encanta! ¡Uf! ¡Es perro, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Tirate de una vez y yo te agarro aquí, ve! ¡Di una vez, tirate! ¿No fue tú, oye? ¿Presenta dónde está? ¡Espere, espere! ¡Otro, otro! ¡Ahí está! ¿Me va a agarrar usted? ¡Toma, toma, toma! ¡Nos di uno solo para acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, una hora! ¡Delo, denle, denle! ¡No se vaya a fumar! ¡Es que de un sol envío! ¡Dene, denle, denle, denle! ¡Bien! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Uy, este volaje mojó! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Sí puede! ¡Ya la agarramos, ¿sabes? ¡Sí! ¡Del pelo la haber agarrado, hombre! ¡Ah, aunque fuera mamón! ¡Ese es el color de la peluca, tocó! ¡Muy, gente! ¡Aquí están los peludos! ¡Ay, qué rico! ¡Pelémoslo! ¡Yo no sé! ¡Vamos a pelar, pues! ¡Sí! ¡Aquí hacemos nosotros todos! ¡Se va la cochila ahorita! ¡Ah! ¡No! ¡Pero ya no sé si ya pudiera amarrar! ¡Y si no te gusta, ponemos tus redes! ¡Limón! ¡Rico! ¡Ay! ¡Y se hubiera perdido de la diversión de nosotros, Nayeli! ¡Sí! Lo que yo le dije, yo me puedo pasar, pero tenía miedo que fuera muy fuerte! ¡Sí! ¡De veras! ¡Te quedó! ¡Tanto limón que tenía en la casa! ¡Y ahora corta un poco! ¡Ahí lo vas a comer! ¡Puro huevito! ¡Puro huevito, bebé! ¡Está pelado! ¡Puro huevito, bebé! ¡Puro huevito, bebé! ¡No, me recuerdo así! ¡Qué bonito está aquí, va! ¡Está aquí! ¡Así me gusta, así mira! ¡No sé porque está rico el clima, el agua está heladita! ¡Ay no, qué sabroso! ¡Este es mi ambiente! ¡Sí! ¡No, pero ahorita no cuesta nada! ¡Está puro allá! ¡Ahí sí! ¡Ajá! ¡No, pero por eso tiene que estar haciendo uno! ¡Tiene que estar haciendo uno! ¡Tiene que estar haciendo uno! ¡No tiene que andar con otro lado! ¡No tiene que andar con otro lado! ¡No! ¡Y a aquella ni cuyo le arranque a esto! ¡No! ¡A las cruzadas! ¿Será? ¿Cuándo viene la presciente para fumar? No hay diseño. No, es que no es oscuro allá y yo soy de conocida porque ya nos agarramos la presciente a nosotros. Sí, es de chico. ¿Si era una vez? Sí, es de chico. Vamos, bañanos. Ay, la nice de lo que se perdió. Mi amor, si veas el ideito, te extraño. Sí, nos extrañamos a la nereita. Ah, nereita. Yo sí me confundo a esa y el nombre de aquella. Sí, sí me confundo a esa y el nombre de aquella. Pero mi mamá me quedó encantado. Obviamente, sí, la tiene cortejo. ¿Por qué le apreció gallina? No, yo soy como señora. Ahí hablábamos aquí con gallina y cosas así. ¿Gallina le apreció? ¿Cómo te lo apreció? Yo soy más como señora. Yo también, pero... ¿Por qué no? Cuesta, mamá. Yo ahí platicaba cuesta con hacer crianza, pero con la peste y así, pues... ¡Ah! ¡Mosa! 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 Ya no he hecho crianza porque todos los animales... ¿Se desanima uno cuando se muere? Grandes, gallinas y sí, me da la cosa. Sí, ajá. Es que uno se desanima. Se me van a deshacer las cejas. ¿Qué? ¿Qué? Estos son los... En México era... En Guatemala. No. En Guatemala le dicen en Licha. También en Honduras. En Talpa le dicen en Honduras. Hay bastante de Guatecan. Ah, no. No. Talpa le dicen a los mamones. Rambután. Rambután le dicen en Honduras parece. Y en México, algo así. Qué rico. Miren. 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 Tajín. 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 A ver cómo se le caeran las palomitas. Miren. A por los huevitos y aquí. Sí. Es que es por los huevitos, bebé. Lo vienes bastante ahí. Ah, qué rico. Y yo trae limón ya. Ah, sí. Sí. Era más rico que le eché su huevitos. Miren. Miren. Esa apertura. Pero que sal lo trajimos, ¿verdad? Ah. Ahí viene. Ahí viene. Yo sé. Ah. Échale. Échale. Ajá. Échale. No, porque a ella no le gusta chile. A ella tampoco. Y a la güey ni será que le gusta lo mismo. No sé. A ella le gustan las cosas ácidas, pues. Ella sí. A ver, mamá. No, yo creo que no. Ajá. Ahora anduve cortando una. Ay, tal vez. Le faltaron las chiles. ¿Cómo es eso? Ya, deja. Los chiles. Los chiles pecan, ¿cómo es? Los chiles pecan. Son ricos. ¿Has están? Así. Vamos a ver. Yo no los había probado. No, miren. El limón le faltó. Sí. Me siento como cuando tenía frío. Está pegando, no? No, eso estaba pegando. Humm. Ya sería chuparla bien por el sonrido. No queda ni un pedato de carne en las semillas. Así es rápido. Y le van a dar dos, que a tu un, a tu un vas. ¿Que se le da el 4 minutos de gemoja? ¿le da más hambre? Y le dije yo, traigamos un pastel, pero no tenía nada en la olla. Miren como andaba un caliente, Ahí están haciendo pasteles, tío. No, pero, dije yo que el premio es un dólar, pero como no tenía, no había, así no estaba. Me encanta, tío. La gallina no va a agarrar. Va a tener el muchacho allá. Ya. Ya no hay allá, ya no hay allá.